¡Bienvenidos a Vietnam, hijos de puta! Bienvenidos a Vietnam, hijos de puta No hay nada Estamos aquí Creo que hay aquí uno de azul Vale, no Vamos a tirar una granada ¡Oh, no! ¡No! Es que esto es una mierda Porque claro, tú vas ahí como un pollo descabezado Por cierto, no he hecho lo del otro vídeo Y es que el primero que maté va a ser el nombre de la Madre Patria Porque que mejor voy de rojo Que mejor puede haber Vale, ahí hay uno, ahí hay una joven Pues nada Joder, me han echado del server por la siguiente razón No se sabe la razón, perfecto Por nada Joder, macho, esto sí que no me lo esperaba, eh Joder, macho Esto ha sido como un mazazo Esto ha sido como si T.P. muerde un perro a los cojones Es que esto Igual han dicho ¡Eh, tú, por feo! Rifle Ese mejor arma que ha habido nunca No す Yo tengo dinero con la Madre Patria ¡Ya! ¡No las escuelas, остás! Venga, venga, y es el ajo sexto, venga, patria, los cojones le he dado, que no duele más, venga, he matado a otro, tren, de pulgadas er морals scorpio, pocas veces vais a ver unzz tan photo tirador de semejante precisión, vale ahí aparece uno y si uno aparece, si uno aparece lo de mucho, pocas veces vais a ver un growth tirador de semejante precisión ¿No? y lo había anotado la cabeza claro, es que yo le he dado la esquina a la cabeza, Se os le sabe que la esquina de la cabeza aguanta más que el centro del mocho. Bueno este, otro lado. Hostia, eso lo he visto botar, eh. Lo he visto botando. Dos de vida. Situación un poco crítica. Música Aquí salgo con el fosco cargado, ahí en cuanto asome está muerto. ¡Bueno! Como me mate a pala, como me mate a pala, me voy Toma Eh, contra este jugado, este tío es malísimo Te he matado como 20 veces Es que soy buenísimo, por favor Pocas veces vais a ver un tipo de tirador de semejante precisión Se me pica el pechito Vamos a ver, está muerto ya, lo asume, lo asume, está muerto No semejante precisión, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, que tiene internet esto, ¿pero esto desde cuándo? Pero esto es precioso, joder ¿Desde cuándo el... bueno Ahora es que este le veo yo media cara, también te lo digo, eh Vamos a... ¿Pero esto qué? ¿Yo disparo balas de goma o qué? Tengo una nerf, tengo una nerf Tengo una puta nerf yo, aquí Tengo una nerf Venga, venga, hombre, para tu casa Bueno, pues me da mil que lleva haciendo horas También lo digo Así que venga, hasta luego